Hoy la embajada americana en La Habana reanudó servicios consulares y la tramitación de visas de migrantes tras una pausa de 5 años y 4 meses. Un anuncio que coincide con la mayor estampida migratoria desde Cuba en toda la historia. Pero, ¿qué pasa con la concesión de visas de visita y de turismo? Ana Cuervo sigue la noticia. Ana. Alejandra, Fausto, por ahora las visas de turismo tendrán que seguir siendo tramitadas por un tercer país. La embajada confirma que ha comenzado a procesar las visas migratorias, dándole prioridad a las visas de reunificación familiar y las de lotería de visas. La demanda es mucha. Las demás personas manténganse informadas. Largas filas esta mañana frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Algunos cubanos con cita, pero la mayoría no. Hoy la embajada reanudó sus servicios consulares y de visas por primera vez desde que una serie de incidentes inexplicables de salud entre el personal diplomático de Estados Unidos hizo que Washington redujera drásticamente su presencia en La Habana. Algunos vieron sus esperanzas tronchadas desde aquel entonces. Bueno, lo vengo a saber sobre un caso pendiente mío que tuve entrevista en 2017 y me quedé pendiente de entrar a un documento y cerrar la embajada. Es muy difícil vivir la situación de nosotros porque nosotros desde el 2017 estamos pensando en que sí vamos a salir de este país, pero aún así hemos seguido luchando en las calles día a día, día a día, día a día, y hemos tenido miles de detenciones, miles de golpizas. Desde el 2017 la única opción para muchos era viajar a un tercer país, costoso y desconocido, para apostar por la libertad y un futuro. Es un momento esperado ya que muchas personas tuvieron la dificultad de tener que viajar a Guyana, fuera del país, para poder obtener su visa. Porque el gasto que se utilizaba para ir a Guyana era enorme. No se sabía cuándo se iba a resolver la situación y había que ir. Hoy familias se presentaron vestidos con lo mejor que tienen para esperar y recibir un número, con el que la mayoría comienza un muy largo proceso. Tienen que obviamente ser reclamados por un ser acá en los Estados Unidos, inicia el proceso de presentar lo que se llama la I-130 y eso entonces se canaliza hacia la embajada americana en La Habana. Es un proceso que mínimamente se va a demorar desde un inicio aproximadamente dos años en los casos más rápidos. El abogado de inmigración Eduardo Soto espera que la apertura ayude a controlar la desesperada inmigración ilegal. Ya que estamos viendo lo que estamos viendo en las fronteras, tanto por mar y por tierra, de personas entrando de manera ilegal. Es un mensaje claro de que hay otro proceso, una que es legal, ordenada. El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a otorgar al menos 20 mil visas al año, pero es apenas una gota en esta oleada migratoria. En vivo Ana Cuervo, adelante en el estudio.